Azucat TV San Jorge busca brindar un internet con servicio social. Para este mes de marzo se tiene una gran promoción para todos los nuevos usuarios de internet. La promoción consiste en regalar una pantalla de Netflix por un mes las personas que tomen el plan de 4 megas o de 4 megas en adelante. La instalación de Netflix se entregaría en el momento de que el técnico instale el servicio de internet y el cliente decide dónde deja la pantalla que va a disfrutar durante un mes. Los requisitos para adquirir el servicio son sencillos, por eso esperamos que cientos de personas aprovechen esta super promoción. Inicialmente se deben comunicar con la línea de atención al cliente que es 561-1272 o 300-445-0445. Solicitar la viabilidad técnica y posteriormente hará la respectiva visita para mirar si se puede instalar el servicio de nosotros. Los requisitos son el recibo de la luz, los 70 mil pesos de la afiliación y fotocopia de la cédula ampliada al 150. Bueno, pues todos sabemos que Netflix es una plataforma que me permita ver series, videos, películas, etc. Y pues todos queremos tener el servicio en la casa. Y qué más, aprovechar que TV San Jorge me lo va a regalar durante un mes. Azucat TV San Jorge es siempre de la mano de la comunidad de Ocaña y la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!